Bueno, nos encontramos en el municipio de Betulia, acompañando al alcalde, al Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de este municipio, en el deslizamiento que se presenta en la vereda El Piñonal. Este, pues, principalmente deja afectación en un acueducto de esta misma vereda, que deja alrededor de 90 familias sin agua. Ya la Junta de Acción Comunal realiza unas acciones temporales para llevar el agua a estas familias. El día de hoy se hizo visita por parte de personal de la Gerencia de Servicios Públicos, por personal del DAGRAN y por personal de RENTAN y de la Secretaría de Infraestructura Física, con el fin de verificar las necesidades a intervenir. Ya, entonces, se está desplazando la maquinaria amarilla necesaria para hacer la intervención y abrir esta vía que tiene incomunicados alrededor de 10 veredas y un corregimiento de este municipio. Esperamos, pues, que entonces con esta maquinaria se logre, pues, un trabajo articulado y que podamos permitir nuevamente el acceso y la comunicación de estas veredas. Desde el DAGRAN continuamos muy atentos y acompañando a este municipio y a los otros municipios que requieran algún tipo de asistencia técnica, de acompañamiento, de asesoría para la gestión de riesgos de desastres.